Yo ese día yo venía de, eso fue el lunes día 12, que yo cogí para Villarriba a comprarle una bichuela, a buscarle unos cocos a la mujer mía, para el fin de la bichuela de San Valentín. Y cuando venía ahí pidiendo bolas, yo tenía cuarto, estaba pidiendo un vehículo y se paraba un jipecito como buscando azul y me dijeron, mi guardia viejo para donde tu vas, dice yo para Pimentay. Y dice yo, pues vamos a darles unas bolas. Digo, si no, se sale de ustedes y cuando llevamos ahí, estamos en el cruce del abanico, que ahí hay cámara, hay de todo, ahí está la cámara del 911. Me metieron para una lomita, a mano derecha, en la entrada de la Tarana. Y cuando me metieron para allá, me dijeron, Guadillo, vamos a Morinay, vengamos ahora. Y cuando me dijeron, esto es un atraco. Y le digo yo, pero tú conociéndome a mí, van a atracar, esas gente son militares. No sé en qué malo pasó Ana, y dijo, lo que queremos es la pistola tuya. Digo yo, me agarró uno por ahí. Y dijo, no, eso no, yo estaba desarmado. No, me la quitan la pistola. Y después que me la quitan la pistola, me quitan la caetera. Yo en la caetera tenía 400 pesos. Y me chequean en Cainé, me dijeron, ¿de qué institución tú eres? No, yo soy de la policía, un oficial retirado de la policía. ¿Qué rango teniente? Segundo teniente retirado. Y me dijeron, no, te vamos a quitar la pistola y no te vamos a hacer nada. Ahora dijiste, ay, tiene problemas con nosotros. Y yo tenía una funda negra, en la cámara de detalle. Entonces, cuando tiré la funda ahí, me dijeron, cierra los ojos. Me quitan un teléfono, tenía remis, validad de 9 mil pesos. Me dijeron, cierra los ojos, no te vamos a hacer nada. Digo, coño, por eso te vamos a quitar la pistola, déjame el teléfono. Cierra los ojos, que te vamos a echar el teléfono en la funda. Y cuando yo quería como tirarme de jipecito, ellos lo tenían conectado, fue dentro. Y cuando me tiran, me tiran así boca abajo. ¿Cuántas personas eran? Dos nomás. ¿Dos hombres? Sí, dos. ¿Cómo andaban vestidos ellos? Las ropas eran normales, pero no estaban encapuchados ninguno. Y cuando me llaman a la loma, después de la trana, mano derecha, que yo voy a llevar a los policiales, me dejaron abandonado. El forro del teléfono lo tiran así, buscando para la zona de Castillo. Ellos se devolvieron para la zona de Nagua. Y me dijeron, ese chico no salió a esa loma, sacó polvo. Y me dejaron abandonado. Entonces, díganme una cosa, ¿qué le llevaron en sentido general? La pistola, Marca Tauro, y un celular de Jeremis, valió la 9000 pesos. ¿Y dinero en efectivo? No, los 400 pesos no me lo pusieron en la mano. ¿Qué le piden a todas las autoridades? Yo lo que estoy llevando es que vayan a chicar en la cámara conmigo, ahí en el abanico, que eso fue el lunes de a 12, hoy estamos a 13, que yo quiero mi pistola, porque esa gente tiene que estar atracando. Y eso me trae problemas a mí.